Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, un visito que puso amable, piano estera y velador, un teléfono que contesta, una vitorola que llora, viejos tangos de mi flor, un gato de porcelana pa' que no va aullar amor, y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos y todo, a media luz, crepúsculo interior, que es suave tercio pelo, la media luz de amor. Juncal, 12-24, telefonía sin temor, de tarde té con masitas, de noches tango y canción, los domingos te dan sante, los lunes desolación. Corrientes, todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido, y mesa puesta al amor, y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que es suave tercio pelo, la media luz de amor.